buenas a todos bien son nuevos vídeos y hoy os traigo otra vídeo reacción y en este caso os traigo a cristian medina futbolista del boca júnior el cual es otra promesa argentina por cierto quiero decir una cosa la verdad es que ha sido uno de los mayores files de mi canal y es que llevo diciendo dije el otro día está escuchando de fondo el sonido tambor la cuestión es es que tenía desactivado el sonido de los de lo que venía siendo el vídeo del vídeo sólo se escucha mi voz o sea la del micro la verdad es que ha quedado bastante penoso porque yo tengo puesto en todas las vídeo reacciones tengo de fondo puesto el sonido tambor pero llevo dos meses que la tengo desactivada la opción de que grabe de que la aplicación de grabar quite la música de fondo o sea el sonido de fondo sólo la del micro tengo activada pero bueno la verdad es que ha sido bastante creo que actualmente es el mayor file pero bueno realmente sí o sea realmente tendría que haber sonado de fondo el sonido tambor pero no ha sonado en este vídeo obviamente si se está sonando y bueno realmente es un clásico de vídeo reacciones el del tecatito el de yo creo que el de bretón también sonó de fondo el sonido tambor tenía que haber sonado el señor tambor en los últimos dos vídeos en las últimas dos vídeos reacciones la cual no ha sonado de hecho en el último en la última vídeo reacción dije no se vale vuelvo a poner de fondo a el sonido tambor el cual no se escucha obviamente y bueno muchos diréis vida porque no pone otra cosa pone lo que sé una canción sin copyright y no ven podría hacerlo sí pero me mola tío porque es como es un clásico no en plan cuando hago una vídeo reacción el sonido tambor de fondo aunque realmente en los últimos en los últimos dos vídeos no ha sonado ahora bastante bastante patético pero bueno voy cada vez que hago una vídeo reacción pues pondré de fondo el sonido tambor porque bueno porque soy una persona muy poco original y no sé qué poner y pongo eso pero bueno ya se ha hecho un clásico de mis vídeos reacciones y lo voy a dejar ahí por siempre y bueno se enrollaron mucho vamos a reaccionar cristian medina como siempre digo todo lo que vea nuevo de un futbolista me viene de primera o sea cosa que jugadores que no suelo ver no sin grabar vamos para allá pero bueno aquí estamos por cierto o como siempre digo de o en el canal el canal cual estoy reaccionando que se llama owen edit la verdad que tiene pocos seguidores tiene 362 bueno yo yo tengo inclusive menos o sea pero pasarse vale que se curran los vídeos y nada os lo dejo la descripción y bueno vamos a darle a ver qué tal ya digo no he visto prácticamente nada de cristian medina pero pero hermano la celebración bastante bonita un pavo real aquí creo que van a salir vídeos de en el filial o sea no creo que salgan a es que creo que no sé si ha debutado con el con boca no lo sé sinceramente creo que sí no creo que este es el primer equipo no este este es el filial o sea todo lo que vemos aquí va a ser del filial que bueno yo creo que habrá cositas no a ver si marca a ver a buen gol sala no hay grada no sea me refiero ahí está otra celebración del paviste una la verdad que una celebración bastante original no porque siempre vemos las típicas celebraciones no del puño arriba y ya está pues se va a querido innovar y si podría ser una celebración que le gusta a todo el mundo bueno gusta no sé pero a mí me gusta la de la del pavo bastante guapa yo creo que de momento está haciendo lo mejor del vídeo porque no se está viendo mucho a ver la verdad que no sé si es un jugador que suele marcar gol la verdad que no tengo ni idea esto esto la bombonera no es no creo que estos son los campos donde juegan los chavales no del filial el pase el pase que ha puesto dime que va a marcar hermano la ha querido marcar de rabona voy a darle para atrás perdonarme si voy a cortar un poco el vídeo pero quiero ver eso que no sé si ha sido el intento de gol asistencia pero hermano quería marcar de rabona este chaval está un poquito y le da los pocos le da un poquito a lo que viene siendo el makelele hermano quería marcar de rabona vale ahora está haciendo imágenes con la selección o sea pero me suena que esto es la las olimpiadas no del verano pasado contra el camerón míralo contra el camerón bastante bien o sea obviamente yo creo que aquí no vamos a ver goles o sea he jugado que como digo yo que sé estilo fernando reyes regues que juega aquí en el sevilla es corta balones y eso que la verdad es que ojo contra españeta bueno este vídeo tiene que ser un poco o sea esta regulación tiene que ser un poco vieja en el sentido de que la selección la equipación que lleva ahora en el vídeo no es la misma que la actual dime que marca hermano no hombre no que no le marca a españa para qué digo yo que marque ostras que no marca a españeta la verdad es que esa equipación la que tuvo España ese año golazo eh contra Rive ¿no? o sea esto del fili obviamente vale este pero esto ha salido al principio ¿no? ha marcado de rabona espérate yo ese detalle no lo he visto quiero verlo otra vez pero hermano de rabona le gusta eh le gustan las rabonas eh le gusta mucho ser la mela en la mela también le gusta ese cañito de hecho el Puska se lo llevó eh o sea la mela hermano este es en la mela 2.0 aunque juega en boca ¿no? pero bueno no pasa nada de penalti vamos a ver algún golito no vengo bien creo que hemos visto dos goles de él el de rabona y este de penalti bastante bien la verdad me está gustando o sea la verdad es que no es como los últimos vídeos que hemos visto ahí está chavales suscribirse y darle a like a Owen Edith y bueno eso que decía que no es como las últimas reacciones que hemos visto que era puro skill gol asistencia gol asistencia y más gol y más gol y más asistencia este ha sido un poquito más un poquito más de cortabalones ¿no? pone pases que por cierto hemos visto dos goles el de rabona la verdad es que me ha quedado un poco flipado de primera no vi que fuese una rabona creía que era un que había marcado normal y de repente le hizo el zoom digo hermano que ha marcado de rabona bueno y el intento que tuvo al principio de rabona o sea la que tuvo con su selección la verdad es que es un poquito fumada que casi le sale si no hubiera sido por la parada del portero seguramente le hubiera salido así que nada chavales lamento el fail del último vídeo que dije chavales las reacciones con el sonido de tambor el cual no sonaba me lleva dos meses pensando que sonaba y no sonaba bueno esta vez si suena y va a sonar en todos los vídeos y espero que no tenga otra vez ese fail y no suene pero bueno espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima adiós